En el tema de las Afores, ¿cómo elegir la que más te conviene? Para saber cuál es la Afore que te dará mayores beneficios, te invitamos a que compares lo siguiente. Los rendimientos son las ganancias o intereses que han obtenido tus ahorros durante un período específico de tiempo. La comisión es el cobro que hacen las Afores por administrar tu cuenta. Las Afores, como cualquier otra empresa, cobran por sus servicios. Y los servicios que te brindan, estos consisten en resguardar de manera segura tus recursos y hacerlos crecer mediante inversiones. Pueden ofrecerte otros servicios adicionales como envío de información por Internet, atención telefónica y tarjeta electrónica para consultar tu saldo. Por ley, tienen la obligación de enviarte tu estado de cuenta mínimo tres veces al año. Si no te llega, puede ser porque la Afore no tiene tu domicilio actualizado. Para ello, es muy importante contactar a tu Afore para actualizar tus datos. El envío se realiza durante los meses de enero, mayo y septiembre. Es recomendable que elijas una administradora que cuente con oficinas de servicio en tu localidad. Así, contarás con apoyo directo en caso de presentarse algún contratiempo. Si no sabes en qué Afore te encuentras, llama a Sartel al 018-150-00747. Asesorándote para tu futuro, soy tu amiga Zaira Fernández.